VIVIMOS EN UNA ÉPOCA DE CONOCIMIENTOS AVANZADOS Y PROSPERIDAD ILIMITADA Y sin embargo, seguimos sin vivir en armonía con la naturaleza. Para cambiar eso, necesitamos cambiar nuestra mentalidad para vernos a nosotros mismos y al mundo como un todo. El planeta, como nosotros, tiene sus propios órganos vitales. El suelo, los océanos, las rocas, las plantas, los animales, la atmósfera y el agua que circula a través de ellos. Dañar uno de ellos afecta al bienestar de todos. Pero en nuestra mentalidad científico-industrial, dividimos y diseccionamos la naturaleza para poder controlarla. La agricultura industrial se basa en este principio. Aislamos y cultivamos especies deseables de las plantas y animales, cultivándolas a gran escala, mientras eliminamos otras. La mitad de las tierras habitables del mundo se utilizan para agricultura. La cría de animales, así como la producción de cereales y frutas, tiene una enorme huella medioambiental. Son la principal causa de la desertificación, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad, entre otras. Estos paisajes antiguamente fueron prósperos gracias a sus ricos suelos. Sostenían enormes manadas de herbívoros, depredadores, insectos y aves. Ahora solo crecen unas pocas variedades de plantas y no mucho más. Esta pérdida de diversidad nos da una idea de lo profundo y amplio que es nuestro impacto en la naturaleza. Pero en estos inmensos paisajes cultivables está la clave de una solución. Podemos desarrollar prácticas agrícolas holísticas y empezar a restaurar el suelo, el agua y el aire del mundo, al tiempo que proporcionamos abundantes alimentos saludables para el consumo humano. Regeneración, agricultura regenerativa holística. Este ingenioso enfoque se basa en observar la naturaleza e imitar sus principios y patrones. Un principio importante es evitar dañar el suelo en absoluto, produciendo las perturbaciones mecánicas y químicas. Otro patrón de la naturaleza es la protección del suelo. Con suficientes precipitaciones, la tierra se cubre naturalmente de vegetación. En la agricultura regenerativa imitamos este principio. Cubrimos el suelo con mantillo o con cultivo de cobertura. Cuando llega el momento, el cultivo de cobertura se tumba o se utiliza para forraje. El follaje remanente protege el suelo de los elementos, ayuda a conservar la humedad, reduce la presión de las hierbas no deseadas y alimenta la biología del suelo. La diversidad es otro principio. Cultivar varias especies en lugar de una sola imita la diversidad de la naturaleza. La diversidad de plantas enriquece el suelo, proporciona un hábitat para los insectos beneficiosos y mejora la resistencia a las enfermedades. En la naturaleza, los herbívoros, bajo la amenaza de los predadores, se mueven en densas manadas, comiendo y pisoteando la vegetación, distribuyendo semillas, abonando y estimulando el suelo. El enfoque holístico imita la función de los predadores con el cercado. Un plan estratégico de parcelas controla la densidad del rebaño, el tiempo que permanece en un lugar y el tiempo de recuperación para que las plantas se recuperen completamente. Se evita el sobrepastoreo y la tierra se regenera rápidamente. Muchos de nosotros vivimos en ciudades alejados de la naturaleza, pero seguimos formando parte del ecosistema de nuestro planeta. Los agricultores no pueden reinventar solos las prácticas agrícolas. No lo harán sin la ayuda del consumidor. Con nuestro apoyo, el agricultor puede cultivar alimentos de forma que nos beneficie a todos. Podemos hacer el cambio a través de nuestras elecciones de consumo. Es muy fácil. Cuando compramos alimentos cultivados de forma holística, no solo comemos más sano, sino que ayudamos a la naturaleza a recuperarse y prosperar. Todos salimos ganando. Ha llegado el momento de sanar la relación entre los seres humanos y la tierra. Con la humildad que da saber que solo somos una parte de un ecosistema rico y vibrante, que regeneremos ahora los paisajes de nuestro mundo, por nuestro beneficio y de las generaciones futuras, y por el bienestar de todos los seres humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!